Este dinosaurio, que cazaba en lo que hoy es la región que ocupan Argelia y Marruecos, fue notable no solamente por su enorme tamaño, sino por su habilidad de vivir y prosperar como un anfibio. Esta es la primera vez que encontramos evidencia sólida que confirma que estos dinosaurios, como este y como el tiranosaurio, no solo vivían en tierra, sino también en el agua. De hecho, las robustas patas y alargada cola del espinosaurio le ayudaban a acelerar su movimiento al nadar. Por otro lado, los expertos opinan que si bien esta criatura anidaba en tierra, buscaba su comida en ríos y lagos. Los huesos de su cadera se asemejaban a los de la ballena y su cráneo y fosas nasales eran como las de un cocodrilo. Según se cree, el espinosaurio podía zambullirse y nadar bajo el agua en busca de alimento. El tamaño de sus víctimas, entre ellos enormes cocodrilos, fue probablemente uno de los factores que llevó al espinosaurio a evolucionar y a llegar a su descomunal tamaño. Infortunadamente, no hay manera de saber en dónde y cómo concluyó la evolución del espinosaurio. La elevación de los océanos ha desaparecido. Fósiles claves que hubieran dado indicios de si esta criatura evolucionó más o simplemente se extinguió. Victoria Sánchez para La Voz de América.